Hola amigos, ¿qué tal y amigas? ¿Cómo lleváis el confinamiento? Bien, claro, sí, muy bien. En el ejercicio de hoy vamos a tratar de dibujar una rama de cerezo en flor que ya estaba colgada en mi canal de YouTube, pero sin explicaciones. Voy a volver a dibujarla dando algunos consejos para que podáis dibujarla vosotros sin ningún problema, ¿de acuerdo? Pero antes de eso quiero mandar un besazo desde aquí a Miriam y a Dani, que son nuestros seguidores más jóvenes. Se va enganchando cada vez más gente. Yo me alegro mucho de que esto sirva para algo. Y me encanta que compartáis conmigo vuestro dibujo, vuestra acuarela, ¿no? Una vez terminada. Me encanta. Muchas gracias. Así que nada, vamos manos a la obra con la rama de cerezo. Allá vamos. Vamos a comenzar componiendo un color negro. Tomamos directamente el pigmento. Si tenemos acuarela de tubo, perfecto, porque es más rápido, simplemente. Si no, cogeríamos de la pastilla y iríamos poniendo pigmento hasta conseguir una cantidad adecuada al trazo que vamos a realizar y con una densidad suficiente para que ese trazo sea realmente negro, no se nos quede un gris aguado que no nos diga nada. Entonces, vamos a tratar de hacer un trazo lo más suelto posible. Primero, que no sea continuo y en segundo lugar, que sea un trazo quebrado para aproximarnos en lo posible a la forma de esa rama. Y siempre comenzando por la parte más gruesa y acabando por la parte más delgada, ¿no? Para ser fieles a esa estructura de rama. Primero, que no sea continuo. Primero, que no sea continuo. Reforzamos con negro el inicio, el arranque y estas ramas que ya en el primer trazo han quedado más oscuras, pues le vamos a cargar un poquito más de negro. ¿Para qué? Para jugar con una cierta profundidad en el dibujo, de modo que las ramas que están en primer plano son más oscuras y las ramas que están en la parte de atrás de la composición, pues quedarían con un gris, serían estas, con un gris más claro. Proseguimos ahora con las flores. Primero vamos a componer el rojo, vamos, el rojo rosáceo. Comenzamos con un rojo, con un carmín un poquito más aguado, que no sea el tono final que vamos a darle más intenso. Y con este tono más aguado vamos a comenzar a... La flor de cerezo tiene cinco pétalos, de modo que vamos a tratar de hacer agrupaciones de cinco pinceladas pequeñas, o si no cinco, al menos tres, cuatro, distribuidas por toda la rama de cerezo. Y ahora vamos a cargar un poquito más la mezcla con un poquito más de pigmento y le vamos a dar un toquecito a esas flores que están en la rama muy en primer plano, simplemente dejando caer la punta del pincel. Para que la composición quede equilibrada, pues completamos con alguna flor adicional en alguna rama que nos haya quedado sin flor. Veis que las pinceladas son muy libres, o sea, que no estamos reproduciendo un pétalo, sino simplemente con la huella que el pincel deja en el papel, pues con eso nos vale, ¿no? Porque lo que buscamos es que el primer impacto de la imagen nos recuerde a esa rama de cerezo en flor, pero no necesariamente tenemos que reproducir con exactitud la forma de una flor de cerezo, porque estamos haciendo una cosa como más impresionista. ¡Gracias! ¡Gracias!